21 o 28 años. Levante la mano a los que tienen esa edad o hijos de esa edad. Tú tienes 21 años. Bien, gracias. Ahora ya hay algunos que tienen esta edad. Cuando pasamos a esta edad, aparece otro miedo. Es justo ahí a los 21 años. Y es una crisis difícil. Y de los que más la luchan son los varones. Los varones de 21 años son los que más les cuesta esta etapa. A la mujer le va a costar los 28, pero a los varones la de 21. ¿Por qué? Porque el varón de 21 años tiene que enfrentar la vida, sobre todo con esta condición social que tenemos que ser proveedores, que tienen que hacer todo bien, que tienen que ganar, etc. Entonces ahí empieza a aparecer una sensación de haber cumplido esta edad y ya estar a punto de recibirme, es tener trabajo, es meterme en la vida y ser una persona seria. Entonces ya aparece la preocupación de que tengo que hacer todo eso. ¿Y qué sienten los chicos dentro? La sensación de que están perdiendo la libertad. Y aparece el miedo a la continuidad. Fíjense que no pongo la palabra rutina. Porque no existe la rutina. Existe la continuidad. Me tengo que levantar todas las mañanas, tengo que ir a la facultad o a esto todas las mañanas. Ya empiezo yo a ser el que tiene que hacerlo. Antes me llevaban, ahora tengo que ser yo. Y esa continuidad me pesa. Me pesa. La vivo como rutina. Si el chico vive como rutina eso, empieza a amargarse, empieza a no ser feliz. Y el miedo a la continuidad hace que le tenga pánico a cosas que tengan que ver demasiado compromiso concreto. Entonces le va a escapar. Tengo chicos de esa edad que están 8 años de novia o 9 años de novia. Y si vos decís, ¿por qué estuvieron tanto tiempo de novia? Porque en el fondo no quieren dar el paso de lo que implica estar juntos y todos los compromisos que siguen. No te lo van a decir. Pero adentro hay una sensación de pérdida de libertad. Aparte la sociedad de consumo se encarga todo el tiempo de decirle, sé libre, sé libre. Ojalá vean un video mío que se llama La Libertad. Donde explico la diferencia entre ser libre y tener libertad. Que no es lo mismo. Tener libertad es una cosa. Ser libre es otra cosa. Entonces los mando ahí para que lo puedan ver. Conclusión, exactamente, en esa etapa, sensación de que pierden la libertad y entonces no se quieren comprometer a nada. O cuando llegan a tercer año de la facultad, quieren cambiar de facultad. Porque se dan cuenta que si se reciben tienen que pasar ahora de ser estudiantes a ser empleados o trabajadores. Entonces empiezan a tener esos miedos donde vos te das cuenta que les falta la libertad para enfrentar la vida. ¿Y qué es lo importante en esta etapa de la vida? Atención a los que tienen esa edad presente y a los que son papás de esos chicos. La actitud más importante entre los 21 y 28 años. Recuerden que va a venir otra etapa de la vida donde esto se repite. La actitud fundamental es la creatividad. Todos los días yo puedo hacer creativa a la vida o rutinaria. Yo me puedo levantar cantando una canción distinta todas las mañanas. O levantándome con esa cara de indigestión y hacer todo igual todas las mañanas. La decisión es mía. Yo puedo ir a acostarme agradeciendo a la vida y sintiendo placer por vivir. O inyectándome la televisión como si fuera un chupete agotado con los ojos rojos y cansado y agotado. Yo decido hacer rutinaria la vida o creativa la vida. Y ahora los que son papás de esos chicos, los padres de esos chicos tienen una misión. Tienen que contagiarles la creatividad. Entonces todo padre o madre de chicos de esa edad, vamos a las madres. Todas las madres de chicos de esa edad tienen que tener flores naturales en las casas. Siempre tiene que haber flores naturales en las casas. Los chicos tienen que llegar a casa y ver siempre algo nuevo, creativo, como las flores. No hablo de cosas raras. Y cada cinco años, por lo menos cinco años, hay que pintar la casa de otro color o mover los muebles. Porque si no moví los muebles del lugar, está el mismo mantel con la misma sopera puesta en el medio, rota, pegada con algún pegamento ahí, con las flores artificiales, patético. A veces hay chicos que van a la oficina del padre y ven el lapicero con la banda elástica pegoteada al lapicero. O sea, es patético. O sea, ¿cómo ayudo a que mis hijos sean creativos yo siendo creativo en la vida? Yo poniendo creatividad. Cada tres años debo sacar de mi casa todo lo que no usé en tres años, porque ya no me pertenece. Repito, lo que en una casa no se usó tres años, hay que sacarlo. Acuérdense lo que digo. Con mis 58 años lo puedo decir. Antes no sabía si lo decía bien, pero ahora totalmente convencido. Lo que en una casa tres años no se usa, ya, dalo. No te pertenece. Lo estás acumulando. Y te pesa. En esa etapa de la vida, fomentar la creatividad es lo más lindo. Pero acuérdense una cosa. Lo que se trata, la creatividad, es hacer de forma extraordinaria lo ordinario de cada día. Eso se trata. Y como papá o mamá, hacelo para contagiárselos. Y que ellos lo hagan. Y esa etapa de la vida lo tenemos que mandar a los chicos a que se vayan a la naturaleza, a la madre tierra, al contacto con la tierra. Es buenísimo que hagan caminatas, que hagan la ruta maya, que suban pirámides, que se metan en la selva, que hagan cosas que tengan contacto puro con la... Caminando, caminatas y caminatas. A los chicos de esa edad, la madre tierra los ayuda a aterrizar. Porque hay que saber aterrizar para elegir una buena compañera, un buen trabajo, una buena actividad. Hay que aterrizarlos y la tierra ayuda. Por eso hay que fomentar eso. Y cuando un chico te diga, me voy a Costa Rica, pagale todo, pagale todo. Andá, que se vaya a Costa Rica. Que se vaya a recorrer Guatemala, que vaya, que salga. Pagáselo. No, Roberto, porque no tengo plata. No, si tenés plata, es la edad donde los chicos tenés que favorecer que hagan viajes en contacto con la naturaleza. No a Nueva York, ¿me entienden? A lugares de la tierra. Mándalos, ayúdalos a que tomen esa decisión. Porque cuando vuelven, vuelven renovados. Porque si hay alguien creativa, es la madre tierra. Nunca un amanecer es igual a otro. Nunca un atardecer es igual a otro. Nunca una primavera es igual a otro. Entonces, si aprenden a ver la naturaleza y los cambios, uno sabe que la vida tiene cambios. Y aprende a aceptar los cambios de la naturaleza. La vida es creativa. Depende de mí que lo sea o no. El nivel de conciencia de los 21 o 28 años es lo que yo llamo el nivel de conciencia transpersonal. Atención. Esto es tan fuerte, y a los que tienen esa edad me entienden bien. Todas las comunidades antiguas trataban de que los chicos, entre los 21 y 28 años, supieran para qué vinieron a esta vida. Para qué vinieron a esta vida. Su misión en la vida. Era impensado que en una cultura antigua un chico no supiera para qué vino. De hecho, los totem, que los scout usamos, que le llamábamos de tal manera, es para acentuar una cualidad que veíamos en el otro para decirle, mirá, vos tenés esta cualidad. Danza con lobos, por ejemplo. ¿Se acuerdan de la película? Eran nombres que se le ponía a la persona para tratar de que él descubriera su identidad propia, que era su misión. La preocupación de que los chicos supieran el para qué vinieron, era por dos motivos. Primero, para que no pierdan el tiempo. Segundo, para que sabiendo lo que vinieron, se comprometan a eso, ante la comunidad. Y tercero, atención ahora, para que elijan bien a su compañero o su compañera. Atención, hay un dicho popular antiguo que dice así, antes de ver con quién vas, pregúntate a dónde vas. Antes de ver con quién vas, pregúntate a dónde vas. Vos pregúntate para qué viniste a esta vida y cuál es tu misión en la vida. Y cuando elijas a tu compañero o tu compañera, que sea para sumar, no para restar. Que sea para que al lado de ella, vos puedas cumplir tu misión. Y que ella a tu lado, ella cumpla su misión personal. Después está el proyecto de la familia. Pero cada uno somos seres humanos únicos, no somos media naranja. Entonces, cada uno tiene que tratar de ayudar al otro, acompañar al otro a que llegue a la mejor versión de sí mismo y llegue a su misión en la vida. Para eso nos casamos. No para tener chicos. No para tener un techo y seguridad. Nos casamos para que la persona que está al lado mío me enseñe a vivir mejor y yo a ayudarlo a que viva mejor ella. Y llegue a su plenitud. Y si no está yendo a la mejor versión de sí misma o de sí mismo. Me tengo que cuestionar si vale la pena que esté al lado de él o de ella. Porque al lado mío, después de 12 años, nada. Sigue siendo el mismo vago, egoísta, cerrado, rígido y maltrata. Ah, pero es bueno, trae plata a casa. Siempre, nunca nos faltó nada. Para matarlo. Entonces, ¿qué pasa que no entendimos tanta sabiduría que se perdió en el camino? Yo me uno a un hombre o me uno a una mujer porque en mi decisión, yo sé que al lado de ella puedo cumplir mi misión y la ayudo a ella a cumplir la suya. Pero si ni ella sabe cuál es su misión, y yo no tengo la más mínima idea, nos juntamos para ver qué pasa. Y vamos así en la vida. Las cosas nos salen bien, nos salen mal. Somos buenos, no hicimos mal a nadie, como dije ayer. No, no, no. Tenés una misión. Descubríla. Por eso vean el video ese del Ideal y Misión de Vida para darle consistencia a lo que digo, que está como les digo en YouTube. Claro, esa etapa de la vida es para eso. Y atención ahora, por favor, los 28 años. La que más sufre este tema es la mujer, las chicas. Porque a los 28 años empieza el fantasma de los 30 y que se va a quedar soltera. Y empieza el drama de la sensación que no encontré, que tengo que encontrar. No se preocupa cuál es su misión en la vida. Lo que quiere es encontrar a alguien que tiene al lado, ¿me entienden? Algo anda mal. Y una chica me dice una vez, bueno, tengo tantas que me dicen eso, pero me dice, ¿cómo hago para encontrar a mi hombre? Yo le digo, preocupate de saber para qué viniste a la vida. ¿Pero qué tiene que ver eso con mi hombre? Si vos sabés para qué viniste a la vida y vas a poner tu atención a eso y tu prioridad en eso, vas a elevar la conciencia y elevás tu vibración y vas a atraer a alguien a tu vida para que caminen bien en la vida. ¿No tenés que buscarla? ¿La atraés solita? Roberto, pero no la traigo a nadie. No, es que vos no tenés ni idea de ni quién sos ni para qué estás en la vida. Imaginate. Les doy este ejemplo que parece sonso, pero es muy lindo. Este chamán, Juan de Perú, me decía esta frase, me decía, dice, si se dieran cuenta los humanos, Roberto, de la ciudad como vos estás, dice, si se dieran cuenta que los ángeles están todo el tiempo mirándonos y me dice, ellos están mirando, pero el problema es que no pueden ayudarlos en nada, no nos pueden ayudar en nada, porque nos miran y dicen, si no saben para qué están, quiénes son y a dónde van, no pueden ayudarlos en nada. En cambio, cuando uno de pronto toma la decisión de preguntarse, yo soy esto, yo vine a esta vida y mi aspiración es esta, los ángeles dicen, che, vamos, se avivó uno, vamos, vamos de nuevo, vamos a ayudarlo, se avivó, vamos. Nadie me puede ayudar si yo no sé quién soy, para qué estoy y a dónde voy. Y les dejo algo para que lo pensemos juntos y lo digamos a otros. ¿En qué nos distinguimos ahora los unos de los otros? No en la edad, no en el sexo, no en la cantidad de bienes materiales, no en la cantidad de estudios académicos, nada de eso. Nos distinguimos los unos de los otros en el nivel de profundidad que damos como respuesta a tres preguntas. ¿Quién soy? ¿Para qué estoy? ¿Y a dónde voy? El nivel de profundidad que damos como respuesta a estas tres preguntas nos distingue los unos de los otros. Hay algunos que están paseando por la vida, no tienen ni idea qué están haciendo acá. tratan de no ser malos, por lo menos. En cambio, la persona que sabe quién es, para qué vino esta vida y realmente cuál es su aspiración, miren, ¿quién soy? Es mi definición en la vida. ¿Quién soy? Es mi definición en la vida. ¿Para qué estoy? Es mi misión en la vida. ¿Y a dónde voy? Es mi aspiración en la vida. O sea, ¿qué quiero lograr? ¿Qué huella quiero dejar? ¿A través de qué proyecto quiero llevar esto adelante? Y la persona, como dicen las culturas que me decía él en la cultura andina, cuando una persona sabe quién es, tiene clara su misión y tiene claro lo que aspira en la vida, está bien plantado en la vida. Y cuando llegan los vientos de las adversidades, la persona la sabe encarar de una manera. en cambio la persona que no sabe quién es, para qué está y a dónde va, cuando viene la adversidad, lo único que ve es molestia, dolor, enojo, crítica, queja, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, la pregunta es, ¿qué pasó en nuestra comunidad humana que los chicos de 28 años no tienen ni idea de todo esto? ¿Tienen títulos académicos? ¿Se hablan en algún idioma más que el propio? ¿Hace 8 años que están de novio y no saben qué hacer con su vida de casarse todavía porque siempre están esperando tener todo para casarse? ¿Tienen miedo a que le falte algo después? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó que los adultos no nos preocupamos de eso? Incluso voy a decir algo que duele. A veces hay familias que son religiosas, o sea que van a templos católicos o de otra religión, pero no los están ayudando a que encuentren su misión en la vida, sino que cumplan las normas de la religión. Entonces tengo chicos obedientes, no chicos maduros. En las escuelas, lo decimos siempre, no hay que darles ideas, hay que enseñarles a pensar. En la vida pasa lo mismo. No les des cosas. Enseñarles a responder estas tres preguntas. Hay una persona que me dijo una frase que siempre me conmueve, que dice así, no preparamos el camino de la vida a nuestros hijos. Preparamos a nuestros hijos para el camino de la vida. No preparamos el camino de la vida a los hijos, dándole autos, una casa, una seguridad, esto, lo otro, lo otro. Nosotros no tenemos que preparar el camino de la vida a los hijos. tenemos que preparar a nuestros hijos para el camino de la vida. Y la mejor manera de que lo podemos hacer es que los chicos tengan profundidad en estas respuestas. Ahora yo te pregunto y ustedes me lo van a decir seguro. Si yo soy padre o madre y no tengo la más mínima idea de para qué viene esta vida, quién soy a fondo y cuál es mi aspiración en la vida, cómo puedo enseñarles a ellos que lo descubran. Entonces los invito a todos los adultos que estamos aquí y vean ese video para distinguir bien las palabras que si no hacemos eso los chicos llegan a los 28 años y no saben para qué están. Y lo más loco todavía, entre los 21 y 28 años las culturas antiguas se utilizaban en el sentido del olfato porque el olfato activa la glándula pineal. Entonces la glándula pituitaria, la glándula pineal que tiene que ver con el hemisferio derecho permite que las personas tengan una intuición, una captación de la realidad de otro lado que no es racional. El ser humano hoy es el animal del planeta que más ha perdido el sentido del olfato. Y cuando ves National Geographic que te enterás que uno elige al hombre que quiere a su vida por el olfato. No Roberto, yo la verdad que nunca la olí a mi mujer. Pero misteriosamente está comprobado científicamente que no es solamente la visión sino hay algo más que tiene que darse. ¿Qué es el olfato? Si no, no te huele bien. Mi abuelita, como les dije que muchas veces la admiro porque en su sencillez tenía sabiduría, cuando llegaba a la casa alguien de mis amigos o compañeros y me decía Robert, este chico me huele mal. ¿Cómo que te huele mal? ¿Tiene olor de transpiración? No, no, hacerme caso. Me huele mal este chico. Y dicho y hecho, al poco tiempo mostraba la hilacha como decimos nosotros. Al rato sonamos. ¿Qué tenía ella para percibirlo? ¿El olfato? Entonces, no sé cómo vamos a recuperar este sentido, pero sepan que aunque no podamos trabajar sobre este sentido directamente, sí podemos ayudar a los chicos a discernir el sentido de la vida. Y ahora vamos a la edad difícil nuestra. La mayoría de los que están presentes. De los 28 a los 30, a los a los 42, pasando por los 35. Damas y caballeros, les presento el gran dragón. ¿Sí? Es el gran dragón y se llama el miedo a perder. Y les pido a cada uno que sean honestos y fíjense si han tomado o están tomando decisiones o elecciones no a partir de la mejor versión de mí, sino tratando de no perder. Por no perderlo, por no perder materialmente, por esto. ¿Cuántas cosas que hacemos o elegimos desde el miedo a perder? A los 28 años la cosa es más fantaseada. Miedo a perder la juventud porque ya no tengo la habilidad corporal que tenía anterior. Miedo a llegar a los 30 y que no encuentre a quien con quien casarme. miedo a que con el cambio físico que voy teniendo y con la realidad que voy teniendo por ahí no encuentre a alguien en mi vida que me ame. Miedo a perder el tiempo o miedo a poder dedicarme a aquello que tanto quiero porque ya no tengo tiempo, tengo a los chicos, tengo esto, tengo la actividad, ya tengo miedo a perder la posibilidad a dedicarme a eso. Entonces cuando aparece el miedo aparece por ahí. Con el avance del tiempo empiezo a tener otro tipo de miedos. Escuchen esta, esta duele. Miedo a estar perdiendo mi vida al lado de un hombre que no me ama o de una mujer con la que no disfruto la vida. Miedo a estar, sentir que estoy perdiendo el tiempo. Miedo a estar dándome cuenta que estoy perdiendo a mis hijos porque como no sé cómo tratarlos y los chicos están tan distintos en esta época tengo miedo a perderlos. Entonces ¿qué hago? O los atraigo que se queden conmigo o me distancio porque no sé qué hacer con ellos. Entonces no sé qué hacer. Entonces bueno, que ella se encargue porque ya no sé cómo hacerlo. O los atrapo. Los agarro que estén conmigo que no hagan esto y cualquier cosa que deciden me molesta estoy tratando de controlarlos todo el tiempo. Miedo a perderlos. Miedo a perder la vida porque hasta ahora estábamos todos bien pero ahora tengo un poco de sobrepeso. De pronto me enteré que alguien tuvo un ataque al corazón. Ya no soy tan invulnerable. Empiezo a sentir hacia los 42 años que algo puede pasarme porque alguien de mi lado pasó. Miedo a envejecer, a perder la belleza física porque aparecen las arrugas, aparecen las cosas. Miedo. Entonces, ¿qué hago? Me hago adicto al gimnasio, me hago adicto a las cremitas y todas esas huevadas. ¿Es así? O sea, me empiezo a ser adicto a algo para no perder lo que tengo. ¿Por qué? Atención ahora. Miedo a perder el trabajo. Entonces me pongo rígido y trato de controlar todo para que nadie ocupe mi lugar. Y cuando aparece alguien joven trato de correrlo porque a ver si todavía me ocupa el mío. Miedo a perder el trabajo. Entonces, como tengo que tratar de no perderlo, me dedico 10 horas trabajando para no perderlo. Entonces, por miedo a perderlo me dedico demasiado. Atención ahora. ¿Qué hace la sociedad lamentablemente en esta edad? Te dice, para que no pierdas, es obvio, tenés que tener. Tenés más sexo. Ah, miedo a perder la virilidad. Entonces quiero tener más sexo con mi mujer que pobre, la voy agotando pero yo quiero sentirme varón. Entonces tengo que tener más sexo. porque tengo miedo a ver si todavía no funciono. Entonces me tomo esa pilorita, esa huevada, otra vez. Miedo a perder la virilidad. Entonces, ¿qué pasa? Empiezo a tener miedos detrás de escena que hacen que mi conducta vaya por esto de aferrarme al tener. Tenés más, tenés más sexo, tenés más plata, tenés más fuerza en el trabajo, tenés más poder para que nadie te corra, tenés más hijos para no perderlo a él. Atención, Hace tiempo que no nos queremos tanto, entonces quedó embarazada y así se queda. Atención, Existe, tengo casos. Entonces, ¿qué pasa? Lentamente, por miedo a perder, creo que con el tener las cosas van a cambiar y eso es una trampa de una sociedad de consumo. Todas las culturas antiguas decían que de 28 a 42 años es el tiempo de ser, no de tener. Es el tiempo de trabajar mi interior. Es el tiempo de retirarme a la soledad, a la soledad y buscar lugares donde haya luz y sol y caminar al sol y sentir, no para broncearme la piel, para alimentarme del sol. No quedarme en lugares cerrados y tratar de estar en ese contexto para yo realmente revisar mi vida en la soledad. Es tiempo de ser. Por eso tengo que llegar a los 42 años con una claridad de saber quién soy, para qué estoy y a dónde voy. Cuando leo enneagramas de personas, los que ya saben de qué estoy hablando, es difícil encontrar un hombre o una mujer que llegado a los 42 años me contesta impecablemente, yo sé que soy esto, que mi misión en la vida es esta y mi aspiración en la vida es esta. Les juro, hay uno en 500 que me habla así con tranquilidad, con certeza. La mayoría no tiene ni idea porque está ocupado o ocupada en retener a los chicos, en cuidarlos, en controlarlos por medio de que les pase algo y el único tema son los chicos que les pase algo y él habla solamente del trabajo para no perderlo y con los amigos hablamos de sexo para sentir que somos todos bien, vamos. Entonces, ¿qué está pasando que perdimos esta etapa de la vida tan hermosa? Por eso les pido, a ver, levanten las manos quienes están de 28 a 42 años aquí, así se puede ver los miramos. Guau. Bueno, gracias. A ustedes les suplico que tomen esto y revisen profundamente porque justamente en esta edad nosotros tenemos hijos que están atravesando sus miedos y si yo no trabajo bien los míos finalmente no los ayudo a su evolución personal. Entonces, el miedo a perder está detrás de escena y le gano siendo, no teniendo, no teniendo. No es un tema de cantidad, sino de calidad. ¿Y cuáles son las tres claves de un padre, una madre, de un hombre, una mujer de 42 años que está aprendiendo a vivir, que está camino a la sabiduría? Tres cosas simples. Atención. Piensa en plural y no en singular. Siempre piensa en plural. Miren bien lo que voy a decir ahora. Siempre piensa no lo que me conviene, sino lo que es mejor. Repito. Un dato clave para saber si un hombre o una mujer hacia esa edad está madurando bien es si elige lo que le conviene, siempre piensa en singular. Si elige lo mejor, siempre piensa en plural. No digo que no haga algo que le guste, pero primero va a preguntar a ver, ¿esto es lo mejor? ¿O es lo que yo quiero? Segundo, eso es trabajar por la unidad. Segundo, tu sonrisa. Si ya no te reís tanto con tu compañera o compañero, si ya no te reís cuando te levantás y te acostás, algo anda seriamente grave. La alegría es el síntoma de ir a la sabiduría y cuando falta vas a la vejez porque está cerrando en el blanco, como dije ayer. y la tercera clave es agradecer, ser agradecido. Por eso, atención ahora, dime cuánto agradeces y te diré cuánto aprendiste a vivir. Y mi abuela decía, la persona agradecida es bien nacida. No por un tema de cortesía social, es agradecer a la existencia. Miren la palabra, agradecer es el agrado de ser. Agradecer es una actitud existencial, no es un acto, es una actitud. O soy agradecido o soy desagradecido en la vida. Eso es. Y entonces, con esas actitudes, ¿cuál es el sentido de esa etapa de la vida? Y gracias por levantar la mano y estar acá. El sentido de esa etapa de la vida es, escuchen esto, es escucharme, escucharme, escuchar mi cuerpo, escuchar mi corazón, mi intuición, escucharme a mí, alejarme a la soledad para escucharme, escucharnos, escucharnos, no hablar, escucharnos. ¿Cómo sé que un matrimonio va por buen camino? Cuando ella se siente escuchada y él se siente escuchado, ese matrimonio va impecablemente a la plenitud. Cuando ella no se siente escuchada o él no se siente escuchado, va a buscar a alguien que lo escuche, no sé si me entienden. Y si ella va a una amiga, no es tan grave. El problema es cuando ella va a un amigo, sonamos, se armó un lío bárbaro. Cuando me siento escuchado o escuchada por alguien que debería hacerlo, alguien que no es la que debería hacerlo o el que no debería, entonces empiezo a estar más, tengo más ganas de estar con aquel que me escucha que con este que tengo al lado. Entonces cuidado, escuchar es el signo de la madurez a los 42 años. Ustedes imagínense que uno pasa la puerta, tenga una actitud agradecida de la vida, piense en plural, siempre elige lo mejor y no lo que le conviene, tiene esa actitud de agradecimiento constante con todo y con todos. Lo que sigue de la vida es otra vida. Cada uno califíquese, nadie ni yo puede calificar al otro. Pero uno haga su autoexamen y ahí se va a dar cuenta si estos tres síntomas están o no. Y por favor levanten la mano, no ahora, levanten la mano a quien tengan que levantar de la mano, esto no me está pasando. Estás pensando siempre en singular, no estoy disfrutando. No tengo ya ganas de agradecer. Ya no te admiro. vamos a la siguiente, 42 a 49 años. En esta etapa de la vida de 42 a 49 años, ahora voy un poco más rápido, pero voy a ir puntual, levanten la mano a los que están entre 49 y 50, perdón, entre 42 y 49 años. Así los puedo ver algunos. Bueno, atención, ahí, ahí arranca la segunda parte. Es como el segundo tiempo del fútbol, ahí arranca. ¿Y qué sucede? Empieza el miedo a la continuidad. Si yo no trabajé mi ser, lo único que me preocupa es tener y sostener. Y laburo, 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 y espero el fin de semana como un recreo. Porque me la paso laburando y busco el recreo el fin de semana o las vacaciones o el viajecito. Pero la vida se transforma en una rutina y es lo que me toca. Y ya me molesta la clase, quiero ir al recreo y la vida la veo como una clase. En esta etapa de la vida, si la persona no trabajó su ser, le molesta la rutina y quiere buscar algo exótico. A veces se pone ropa rara, se hace cirugía estética o hace cosas raras. ¿Por qué no se siente? Se siente que ya es una rutina muchas cosas. Los chicos ya no me miran, ya no me escuchan mucho, menos me miran. El que tengo al lado, si estoy así o así, no le importa nada. O sea, ¿para qué? Entonces empiezo a dejarme estar y a vivir la rutina de la vida. Si trabajo, atención ahora, si trabajo mi ser, atención, la BBC de Londres dice que el ser humano, el momento más creativo de la persona, de un ser humano, músicos, artistas, todos los que han hecho grandes cosas, es de 42 a 49 años. Porque es el periodo donde uno aterriza, aterriza todo lo que lleva adentro. Si yo trabajé mi ser, ahora quiero expandirlo y quiero trabajar con arte o hacer cosas nuevas y voy a buscar la manera de hacer algo nuevo, distinto, creativo. y va a aparecer la creatividad, va a aparecer y la persona quiere bajar a tierra todo lo que tiene adentro y quiere plasmarlo, escribe un libro, se pone a ser chef de cocina, trabaja a su jardín, empieza a hacer esto, lo otro, lo otro y él empieza a recrear su trabajo y empieza a ser feliz haciéndolo y ahí te das cuenta que la persona que trabajó su ser es creativa. Y las mujeres, perdón que lo hablo como varón, las mujeres de 42 a 49 años que trabajaron su ser y son creativas son muy lindas personas, ellas pueden decir lo mismo de nosotros, no sé, pero yo lo digo de ustedes, porque son mujeres que tienen garra, que parece que están teniendo la edad de como dije antes, de 21 a 28, tienen toda la polenta, toda la energía, a veces pasa, díganme los varones si no me equivoco, que esas mujeres con gran trabajo interior que lo plasman afuera son más lindas que las chicas de 21 a 28 años, porque son mujeres con experiencia y con toda la garra en la vida. Lo que suele pasar, lamentablemente que lo digo que ocurre, es que muchas de ellas empiezan a ya estar cansadas, cansadas de todo lo que hicieron. Entonces la boca empieza así, se pone para abajo, se pone así, empieza la mueca, no le ves espíritu, no le ves ganas de cambiar nada, no, ¿para qué? No, ¿para qué? No tienen vida propia, y a veces son esposas de, no leen el diario, obviamente, ¿para qué voy a leer el diario? Son esposas, no son mujeres. Lo puedo decir de los varones también para que no se enojen, pero quiero decir lo mismo, dejaron de tener identidad propia, ya no brillan. Y cuando llegan a esta etapa de la vida, qué bueno, y por eso voy a Perú y voy a hacer camino del Inca, la ruta maya en México, en Guatemala, en todos lados, es el momento en que en esa edad hay que ir a hacer el camino del Inca, hay que hacer el camino de Santiago de Compostela, hay que irse así, se encaminar, hay caminando, hay que buscar lugares de la tierra donde caminar y caminar. ¿No saben lo importante que yo veo en personas de esta edad que haciendo caminatas al aire libre se encuentran consigo mismas? Porque su vida es subirse y bajarse de un auto, a veces hacer un poco de cosita arriba de una bicicleta artificial y llegar a sentarse en el trabajo y sentarse en casa o acostarse. Es la vida. Hacelo caminar diez días a alguien y vas a ver lo que le pasa. Lo moves, le moves todas sus energías. Por eso qué lindo es caminar, subir y bajar algún cerro o algo. A los que levantaron la mano les suplico que hagan eso. Es muy hermoso. Y también aparece, atención, es como que la vida te da la última chance. A ver, la verdad no tengo ni idea cuál es mi misión en la vida. Te doy hasta los 49 años. Atención. No podés pasar la frontera de los 49 años sin tener claro esto. ¿Por qué? Se los digo porque ya la pasé, así que ya la viví y eso me ayuda mucho. A los 49 años, la crisis de los 49 años es muy fuerte. Ahora van a ver por qué lo voy a decir. ¿Por qué? Porque generalmente ahí las cosas, si no hiciste las cosas bien, se te van a poner afuera. Y vas a entrar en crisis matrimonial, pero ya no crisis. Conflicto matrimonial, conflicto en el trabajo, conflicto con tu cuerpo, vas a tener unos líos. justamente a partir de los, en el momento de la crisis de los 49 años, por eso es tan importante llegar a esa etapa de la vida con esto respondido para que yo después me pueda recomprometer cuando yo ahora voy a decir lo que digo. Y el sentido es del olfato. Así que bendigo a las mujeres que compran los saumerios, que compran cositas con olor, aromaterapia, todas esas huevadas, buenísimo. Eso fomenta el desarrollo del olfato. Así que bendito sea que metan en las habitaciones de la casa, en todos lados, metan, metan aromaterapia, todo lo que puedan, todo, frasquitos, elixires. Algo está pasando en la mujer de esta edad que se da cuenta, aunque no entiende bien por qué, que eso es buenísimo. Y te empieza a echar un flea para que te veas a casa o te pone flea en la casa por todos lados. O sea, necesita otro. Qué lindo que en el dormitorio de un matrimonio de esta edad haya un aroma propio del lugar y que ustedes descubran cuál es el aroma de la casa. Hay tanto para aprender que me parece que la vida no me va a alcanzar, pero sepan que esto es un arte divino en donde en esta edad el olfato nos abre. Nos abre. Por eso cuando voy caminando por los lugares que voy, generalmente voy en época de primavera donde es todo aromaterapia, las flores, la sensación del pasto cortado o del pasto mojado, todo es aroma, aroma. De 49 a 56 años. ¿Quiénes andan por ahí? A ver, levanten la mano para verlos. Bien. Ahí están. Nunca se sientan incómodas por contarle edad porque es nuestra vida. Así que si ya como adultos no queremos contarle edad estamos en el horno, ¿me entienden? Lo que vengo diciendo. De 49 a 56 años aparece otro miedo. Este sí es grave. porque es el miedo al cambio. Igual que en la adolescencia empieza la menopausia, la andropausia. Empiezo a cambiar el vínculo con mis hijos, ya el nido vacío. Empiezo a sentir que no solamente cambia mi cuerpo, cambia el vínculo con ella o con él y tengo que reinventar mi matrimonio. Tengo que reinventar mi matrimonio. Ahí. Y si no lo hago no te va a durar, no te va a durar. Por ahí te acostumbras, pero ser feliz, olvídate. Ahí es el momento porque es el momento clave. Atención con lo que digo, tomen toda la... Respiren y escuchen atentamente. La maravillosa cultura maya de la que más aprendí enseña que a los 52 años se vuelve a nacer. Atención, por favor. A los 52 años se vuelve a nacer. Y el periodo que va de 49 a 52 años es un periodo de gestación. Por lo tanto, a los 49 años, con la crisis de los 49 años, hasta los 52, que es el punto medio de los 56, aquí es un tiempo de tremenda, tremenda movilización. Matrimonios se caen, gente pierde el trabajo, aparecen enfermedades o problemas de cardíacos, problemas vinculares con la familia, aparece de todo acá. Y normalmente lo que aparece es que lo que no trabajé antes se me pone delante para que diga basta a lo que tengo que decir basta. Y diga sí a lo que tengo que decir que sí. Entonces esta etapa es una etapa muy especial que es la gestación para el nuevo nacimiento, aquí. por eso los que andan en esta edad obsérvense qué está pasando porque hay seguramente señales muy claras de que no puedo seguir así en determinadas cosas. Mucho más si no sé quién soy, para qué estoy, a dónde voy, olvídate, porque la vida te va a dar cada golpe para que te des cuenta. A veces cuando no escuchamos a la vida, la vida nos habla con megáfonos y el megáfono de la vida es el dolor. El megáfono de la vida es el dolor. Entonces cuidado porque a veces tenés que pasar cosas dolorosas para darte cuenta de lo que no te diste cuenta. Y la idea es que a los 52 años comiences de nuevo una etapa de renacimiento, reinventar tu pareja, reinventarte vos. No que te hagas otra vez el adolescente, pero cuidar tu cuerpo, por favor, atenderte adecuadamente, intelectualmente, no se enojen, pero es raro ver varones mexicanos que lean libros. Lo único que leen son temas de trabajo. No es un ataque, no crean que estoy ofendiéndolos por Dios, también en Argentina, pero lo que puedo decirles es no sé qué pasa que muchas veces, ahora ya no lo pregunto porque me siento mal, ¿qué estás leyendo? Bueno, no sé, en el trabajo me dieron esto, pero no estás leyendo nada. No, no hay ninguna lectura, no hay lectura, se lee en email y se ve YouTube, no se lee nada que sea más profundo que eso. Y cuando la mujer le da un libro de autoayuda, lo mira y bueno, lo voy a leer por ella porque me la está dando, me la está regalando. Empiezo a leerlo, me quedo dormido, me quedo dormido, perdí el hábito. Entonces la pobre otra que me mira me dice y bueno, ya lo voy a leer, en las vacaciones, en las vacaciones porque ahora no puedo y ya se da cuenta que no, que no vas más. Entonces, en esta etapa es donde me tengo que reinventar y tengo que darme cuenta cómo estoy para prepararme bien. de los 41 a los 56 años ese cambio físico, hormonal, familiar, afectivo, laboral, porque ya empiezo a darme cuenta que también tengo que pensar en que tengo que correrme en el puesto y tienen que haber otras personas jóvenes en mi lugar. Tengo que ocupar o un lugar de otro rol más alto de dirección, de otra naturaleza o tengo que empezar a formar a otros. Tengo que encontrar si soy el negocio, tengo autonomía o no en lo que pueda ser, pero tengo que empezar a tratar de darme cuenta que también eso cambia. ¿Y qué hace la sociedad que nos rodea? La sociedad que nos rodea, la persona que no trabajó su interior, te pide no, 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 en esta etapa tenés que tener seguridad. O sea, mete el dinero en la bolsa, trata de tener más plata y el seguro ¿en qué lo ponen? En cosas materiales, en cosas externas. Y busco la seguridad material y ya me empiezo a ser un poquito avaro. A ver, les voy a decir algo, sé que el tiempo nos corre, soy consciente que tenemos un tiempo, pero necesito que, por favor, graben esto y hagamos una cadena de favores. Un hombre que pasa a la frontera de los 49 años, ¿cuáles son las dos actitudes que demuestran que ese hombre varón realmente es un gran hombre? Atención. dos cosas, evalúenlo y si sos mujer y tenés el que tenés al lado y no tiene esto, empezá a golpearlo para que lo tenga, o sea, hace algo. Las dos actitudes de un varón de más de 49 años que demuestra realmente que va a la madurez es dos cosas muy simples. primero, ternura y segundo, generosidad. Si él no es una persona generosa y no es una persona tierna, va camino directo a la vejez, va camino directo a la vejez. Entonces, por favor, a los que tenemos la frontera, ya pasamos esa frontera, cuidado, yo no te voy a evaluar si sos gerente, director general, director continental, la verdad que con todo cariño eso es tu parte humana, pero tu alma o tu interioridad, si yo la tengo que evaluar, no voy a evaluarla por los logros, voy a evaluarla por tu ternura y tu generosidad con todos, no solamente con los que vos quieras, con todos. Y la mujer, Roberto, agárrense, agárrense ustedes, ¿cuáles son las dos actitudes propias de una mujer que pasó la frontera de los 49 y tiene las condiciones de ser una gran mujer? Y atención, un hombre, dije, que sea tierno y que sea generoso, va a ser recontra atractivo para todas las mujeres, ¿me entienden? Y toda mujer que tenga estas condiciones indica que va hacia la madurez y va a ser recontra atractiva. ¿Cuáles son las dos condiciones de la mujer? Muy simple, la alegría y la profundidad. No que se la pase riendo por estupideces, no, que sea alegre, que sea sonriente, que le guste bailar, que se mueva, que le salga la sonrisa fácil, que tenga una mirada sonriente de que se levanta hasta que se acuesta, no, cuando le hago cosquillas, no, cuando que la vibre, la alegría de vivir, eso necesitamos los varones de una mujer y lo segundo que no sea vacía ni superficial, que sea profunda, no que sea intelectual, no dije eso, no que tenga títulos, no, 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 que sea profunda, que tenga, que podés hablar con ella de algo, la mujer que pasa los 49 y se la pasa hablando de los demás, listo, camino a la vejez, camino a la vejez, cuando se siente con una mujer de más de 49 años y empieza el diálogo y empieza a hablar de los demás, listo, futura vieja, listo, se acabó, ustedes le llaman vieja a las mujeres, ¿no? Pura vieja, listo, en cambio, cuando vos podés hablar de temas y te devuelve la respuesta y te hace pensar algo y te dice algo, qué bueno, qué bueno una mujer así, entonces, evaluémonos los varones y evalúense las mujeres, por favor, no se trata de conocimientos teóricos ni de cosas materiales, elegíla, y si tu hombre o tu mujer no valora eso en vos, tus hijas y tus hijos lo van a valorar y los seres que te rodean todos van a estar queriendo estar contigo, ¿quién no quiere estar con una mujer alegre y profunda? ¿quién no quiere estar con un hombre que sea generoso y que sea tierno? ¿quién no quiere? ¿quién mujer no quiere eso? ¿qué hombre no quiere eso? Alguien me va a decir, ¿por qué no ponés los 49? Claro, uno se va preparando en la vida, ¿me entienden? No es que empezó, llegó ahí, no, 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 uno viene antes, pero la frontera es esa, la frontera es esa. De 49 a 56 años es el momento de la respiración, por eso hacen pilates, corren, maratonistas, nadadoras y se ponen jogging y empiezan a correr de aquí para allá, hombres y mujeres, buenísimo, andan en bicicleta, esa edad es para eso, para contactarnos con el aire libre, andar en lugares abiertos, tener una embarcación si puedo, tratar de estar en conexión concreta con el aire y la respiración, porque me abre, me abre la cabeza, la persona que no trabajó su ser se encierra porque le da miedo salir. El nivel de conciencia a esa etapa de la vida es el momento donde la persona tiene que plantearse qué está pasando a mi alrededor, es el momento de la conciencia social, el hombre y la mujer de esa edad tienen que estar preocupados por atender su comunidad, en qué puedo servir a mi comunidad, sea en lo ecológico, sea en lo solidario, sea en lo que sea, ya tengo que pensar en tratar de ayudar a que la dignidad del mundo sea mejor para dejársela a mis hijos, no puedo seguir buscando acumular, no puedo seguir preocupado por tener, tengo que estar preocupado por lo más importante que es dejarle lo mejor que pueda a mis hijos, pero allá, a esta edad empieza, ahí, a esa edad, y atención ahora, miren qué lindo, un hombre y una mujer de 49 a 56 años que aprendió a vivir empieza a hacer artesanía, empieza a meterse en la cocina, hasta los hombres se meten en la cocina, empieza a gustarle la jardinería, a trabajar con sus manos, siente gusto por trabajar con las manos en cosas que son actividades, el hombre se pone a hacer cosas con sus herramientas, a pescar, van a ver que quiere trabajar con las manos, y lo lindo de todo, qué lindo, es que ese hombre y esa mujer, los dos, entiendan el valor de la caricia, el orgasmo sigue estando, pero el secreto es la caricia, 56 a 63 años, quienes estamos ahí, orgullosamente, chan, chan, miren, no porque somos una joya, atención ahora ya, vamos todavía, entonces ahora viene, claro, los que están atrás no levantan la mano, aquel debe estar con el teléfono, obviamente no, bueno, ahí está, eso, en esta etapa de la vida, aparece de nuevo el dragón de la cercanía, el miedo que me hagan algo, y el hombre y la mujer que no trabajó sobre sí mismo se cierra, paga seguros, pone candados, pone guardias de seguridad, pone blindaje en sus autos, está con pánico que le pase algo a él o a sus hijos, su vida es, el tema es la seguridad, se encierra, no sale, no confía, no viaja, no va a lugares abiertos porque si le pasa algo a él, a su familia, está pendiente en lo que le pasa a los otros, que son sus nietos, sus hijos, está siempre con el tema de la seguridad y se cierra a que me pase algo, de hecho, ese miedo hace que la persona no comparta, no comparta y aparece cierta avaricia de conocimientos y de tiempo, no comparte su tiempo, ya no quiere perder el tiempo con nadie, se empieza a retirar para estar con él y en ese momento es donde lo que tiene que tener el ser humano de esa edad es autonomía, o sea que tiene que decidirse a hacer lo que su ser lo está llamando y llevar a plasmar en la realidad todo lo que tiene dentro y tenemos que apoyar a las personas de esa edad a que se lancen, se lancen hacia la realidad para cambiarla y transformarla, no que se queden en la seguridad, les doy un ejemplo rápido, no me acuerdo cuántos años de egresados que teníamos, nos juntamos el grupo de egresados que teníamos por esta edad, fue a los 52, no, a los 56, nos juntamos ahí y nos juntamos éramos 20 y pico, por supuesto cada uno empezó a hablar y cada uno empezó a contar que estaba, no, ahora ya que estoy tranquilo que ahora me dedico a esto, me dedico al otro y de los 20 y pico solamente 4, los demás todos decían, bueno ya llegamos, ahora nos toca pasarla bien y yo los miraba y les digo, no, no entendimos nada les digo, ahora es el momento de empezar a arrancar, ¿cómo? que estás loco vos, o sea, venimos laburando todo el año, toda la vida, no, 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 es el momento de comprometerte contigo para aportar lo mejor de vos, los chicos ya crecieron, lo económico que tenés, no creo que tengas mucho más, así que cuida lo que tengas pero por ahí lo mantenés, pero tu tiempo y tu inversión, ¿dónde está? ¿en qué puedo aportar a la vida? no es tiempo de retirarme, es tiempo de consagrarme, así que a los que levantamos la mano, si no están consagrados a algo, para reventarlo, ¿me entienden? o sea, ya, el servicio y por eso la importancia de lo social y finalmente, atención ahora, de esta etapa de la vida, la persona de 56 a 63 años, hombre o mujer, tiene que leer, tiene que ir al cine, tiene que ir al teatro, tiene que informarse, tiene que nutrirse, tiene que tratar de captar la realidad, no Roberto, me da miedo, no leo nada porque me pongo mal, ¿no te das cuenta de lo que está pasando en el mundo? se está viendo el cambio climático, México se está inundando, es patético, no quiero leer nada, o sea, no, 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 al contrario, trata de aprender porque tus hijos necesitan de vos tu capacidad de discernir la realidad, no te escondas, no te tapes, enfrentá, aprendé, mis mejores alumnos son de esta edad, mis mejores alumnos son de esa edad porque son hombres y mujeres que no necesitan ningún título, no necesitan nada de eso, vienen porque tienen ganas de aprender, porque tienen ganas de cambiar el mundo, por eso vienen, yo amo a la gente de esa edad, a veces, gracias a Dios, vienen conmigo a caminar por algún lado del mundo y somos re felices, porque esas personas sentís la vitalidad y las ganas que no se apaga con la edad, se revitaliza cuando yo decido siempre apostar a superarme, esta conferencia que vengo dando la habré dado doscientas y pica de veces y hoy siento que es la primera vez que la estoy dando, les juro, no porque me la crean nada, no me entiendan, es porque amo lo que hago y cuando uno tiene a una cierta edad de la vida la posibilidad de hacer lo que ama, no tiene derecho a andar por la vida con cara de indigestión, tiene que consagrarse a transformar lo que pueda, lo que pueda, lo que pueda con lo que tiene y es, y por eso es el tiempo de ver, ver y ayudar a las personas a que vean y a disiernan a los demás, nosotros tenemos que ser guía de ellos, lamentablemente muchos de las personas de esta edad se meten en la política y hacen cada desastre, cada desastre, porque lo único que quieren es lo mismo, acumular, no hay generosidad, mejor dicho, no hay ternura y no hay generosidad, son rígidos, duros, hablan desde el lugar, yo soy el doctor, así es, yo soy el doctor, sacan la tarjeta, así te miran, así serio, no sos nada hermano, sos un alma que caminas conmigo, ¿cuál es la idea? no te pongas en el lugar de soy el doctor, soy el presidente, soy nada, sos un caminante de la vida conmigo, no me muestres tus banderas, mostrame tu interior para caminar juntos, por eso en esta etapa de la vida, la persona que no trabajó su ser, se queda en el parecer, en la apariencia de ser, para que lo vean, y se saca fotos con, y se saca fotos con, siempre con fotos, siempre con fotos, así, el patrón de la casa, acá los tiene a todos, ¿qué es eso? Tengo que mostrarme, no, el que sabe, sabe que no sabe, todo, y el hombre y la mujer de esa edad que madura en serio, siempre quiere seguir aprendiendo, 63 a 70 años, seguro, ¿hay alguno que está aquí con esa edad? A ver si tengo la suerte de que encontrar a alguien, no, ya se nos fue, bueno, las personas de esa edad, a los 63 años, viene un miedo nuevo, ¿qué es el mismo miedo de niños? ¿qué es el miedo a la distancia? Miedo a que me dejen, que se olviden de mí, los chicos no me vienen a ver, no me llaman, están haciendo su vida, yo me tengo que bancar la soledad, empieza la sensación que no les importo, y la persona que no trabajó su ser, empieza a quejarse de todo esto que digo, y empieza a llamarte por teléfono y te dice, ¿cómo te va? ¿bien, acá andamos? Sí, te va bien, pero a mí no me va bien, ¿hace cuánto que no me llamás? Si me llego a morir por el olor en el barrio, ¿se dan cuenta porque a mí? Hace una semana que ni tu hermano, ni tu hermana, ni vos, o sea, yo no sirvo para nada, les di la vida, y lamentablemente la persona que empieza a tener ese miedo a que lo dejen de lado y no trabajó su interior, reclama presencia, la reclama y la reclama mal, y cuando llegás a la casa de ella con ganas de que todo esté bien o de él, te abre la puerta, al fin decidiste venir, qué suerte que tengo, hoy es un día de fiesta, la verdad, y siempre la queja, y siempre la queja, en cambio la persona que aprendió a vivir en esa edad de la vida, de 63 a 70 años, al contrario, al contrario, se gana la presencia de sus nietos, de sus hijos, se las gana, ¿cómo? Con generosidad, con ternura, con profundidad, con alegría, lo que dije, abuelas y abuelos, con generosidad, eso, y pasa por tu casa y te deja una torta para que tengas a comer, no, no me quedo, no te quiero molestar, pero te trajo una torta para el desayuno, siempre piensa con esa actitud, y se gana la presencia, todos quieren ir a la casa de los abuelos, porque con esa sonrisa de esa mujer y con esa profundidad que siempre nos cuenta cosas importantes, yo quiero estar con la abuela, ¿cuántas de las que están presentes adoran a sus abuelas? Si no están en esta vida, ¿cuántas las adoran? Porque han sido mujeres que les han transmitido eso, alegría y profundidad, y cuánto amamos a nuestros abuelos, yo no tuve esa suerte, que son hombres generosos y hombres tiernos, que siempre había un abrazo, entonces, a ver, ¿qué pasó? En esa etapa de la vida, la persona tiene que ganarse la presencia con amor, siendo lo que es, sin pintarse raro, sin aparentar nada, y el agua es importante en esa etapa de la vida, me olvidé del fuego, que el fuego tiene que ver con la cocina, de las 56 a 73, nos encanta la cocina, comer, van a ver que todo el tema de la cocina, el centro de la casa de la cocina, acá hay un largo tema para hablar a esta edad, pero el elemento agua de 63 a 70 es importante, y las personas de esa edad, acuérdense de Cocum, ¿se acuerdan de esa película? Hay que ir al agua, hay que tirarlas al agua, no, no, no que sea hombre, hay que que naden, eso es sanante, sanante, le saca los miedos, es buenísimo, hay que fomentar el contacto, no problema de artrosis, es un problema de que, es una realidad de que revitaliza la vida, el agua, aguas termales, claro que sí, así que si tengo una madre, un padre, un abuelo, una abuela de esa edad, la mando al agua, la mando al agua, le pago un pasaje para aguas termales, seguro, el agua aliviana los miedos, aliviana las heridas que la vida me fue produciendo, y el nivel de conciencia de esta etapa de la vida es del yo, y miren esto lo que digo, el hombre de 63 a 70 años que aprendió a vivir, el varón, siempre está con el cabello bien arreglado, siempre está prolijo porque no quiere dar lástima a nadie, siempre se cuida, y siempre muestra su presencia con cierta dignidad, y ella también, está siempre de peluquería, con trajecito, con zapatos bien, siempre la ves presentable porque está con la dignidad de sentirse que ella es importante, no importa si los demás me saludan o no, yo me tengo que sentir bien conmigo, te lo dicen así, en cambio la persona, el hombre y la mujer de esa edad que no aprendió a vivir, siempre está enferma para llamar la atención, siempre está enferma porque si no me enfermo nadie viene a verme, siempre te cuentan sus dramas para crearte culpa si no la atendés o no lo atendés, entonces lamentablemente su yo no está bien puesto, y miren el sentido del gusto, el hombre y la mujer de 63 a 70 años le encanta, un buen vino, una rica comida bien condimentada, y un momento con una vela, van a ver que el cuerpo de esas personas están bien, se cuidan porque no quieren dar lástima, y les encanta comer, repito, poco, pero buenísimo, en cambio el hombre y la mujer de esa edad que no trabajó su interior, obesidad, desgano, queja, flacidez y otras cosas más y todo eso, y vos te das cuenta que se dejó estar, come de más, come mal, entonces ahí te das cuenta de todas las derivaciones de alguien que no aprendió a gustar la vida, y ahora sí tomen aire porque vamos al cierre, chan, chan, llegamos a la edad, no, tenemos esa, la edad de 70 a 84 años, acá, pasó la puerta, pasó la puerta, y tomen aire porque esto es honrar a nuestros abuelos o a las personas maduras, fíjense esto, vuelve el miedo a perder, a perder la vida, el miedo a la muerte, el miedo a yo no estar más con mis seres queridos, el miedo a irme de esta vida, el miedo a sufrir, no tanto a morir sino a sufrir antes, aparecen esos miedos, el miedo a que se van a repartir todas mis cosas y quién se va a quedar con lo mío, y se transforman en personas avaras, si no trabajaron en su interior, son avaros, se cierran, guardan, esconden, y siempre te hablan de a quién le van a dar la herencia a este, al otro, todo el tiempo es hablar de plata, es hablar de herencia, es hablar de a quién le dejo esto y lo otro, la persona que no trabajó su ser en esta etapa de la vida siempre está aferrada al tener y por supuesto de generación nada, en cambio la persona que a esta edad aprendió a vivir y trabaja su ser siguen siendo excelentes alumnos, se los garantizo, y a veces tengo la suerte de que viajen conmigo, y generalmente estas personas cuando los chicos llegan a la casa de ellos se terminan yendo con algo, siempre algún regalo, algo que le dan los abuelos, siempre los chicos te quieren ir allá, porque siempre el abuelo, la abuela regala algo, un anillo, una historia, les cuenta algo y se los da, y los chicos disfrutan estando con ellos porque ellos son generosos, ella y él, y ella con su simpatía, y él con su ternura, se conquista a todos los nietos y la casa está llena, siempre hay unidad, y ella se encarga siempre de hablar bien de uno o del otro, para que la familia esté bien, y siempre lo disculpa, no, tu hermano tenés que entenderlo, hay que ayudarlo, siempre está preocupado por unir, el hombre y la mujer de esa edad que no aprendió a vivir, que no trabajó su interioridad, siempre se queja, y siempre te habla del otro que hace mal, porque tu hermano me llamó el otro día, y mirá lo que me dijo, igual que tu padre, igual que tu padre, ¿te das cuenta de lo que salió? Hace algo, porque yo ya realmente no me quiero morir así, porque es indignante tener, y vos que sos su hermano, a ver si haces algo, y siempre tira tierra contra una nuera, contra un yerno, siempre la crítica, siempre la crítica, y vos llegás y querés irte, llegás y querés irte, porque estás cansado, siempre habla del pasado negativo, nunca cuenta las cosas positivas, siempre se compara, y siempre reclama, por eso hay que ponerle límites, ¿ven? hay que ponerle límites al hombre y la mujer de esa edad que decidió ser vieja, y decidió ser vieja, y en esta etapa de la vida, no solamente allá, sino acá, hay que poner límites, porque si no intoxica a tu familia, y una mujer que no sabe ponerle límites a sus padres, a la propia familia, la va empezando a afectar, porque ese padre o madre tóxica va a empezar a tirar su veneno al grupo familiar, y no tengo derecho de hacer daño a mi familia, a mi esposo, a mi familia, por tener papás tóxicos, o abuelos tóxicos, entonces, los cuido, los cuido, pero a la distancia, cuando la persona realmente trabaja su ser, son esos hombres y mujeres de esa edad que siempre levantan las cortinas, abren las persianas, quiere que entre el sol, mi abuela decía, donde entra el sol se van las enfermedades, así decía, tenía la casa siempre llena de luz, en cambio la otra que cierra todo porque a ver si le terció pelo, los chicos llegan a la casa y tienen que estar arriba de patines para que no ensucien nada, los mandan afuera para que no toquen nada típico, vejez, pura vejez, no se acercan a la luz, no se acercan al sol, en cambio la persona, miren esto, cuando llega a esta etapa de la vida el hombre y la mujer y creció en su ser, sabe, atención, que lo que viene después no es la muerte, es la luz, saben que viene la luz y por eso me gustaría que lo escriban y se lo manden a algunas personas que necesitan, es un pensamiento que dice así, pertenece a un autor que se llama Rabindranath Tagore, Tagore, pongan Tagore para que lo sepan y dice así, la muerte no es una luz que se extingue, la muerte no es una luz que se extingue, es una lámpara que se apaga porque empieza a amanecer, la muerte no es una luz que se extingue, es una lámpara que se apaga porque empieza a amanecer, entonces las personas de esa edad sienten que viene el amanecer, no la muerte, y generalmente son personas que eligen la espiritualidad y finalmente en esa etapa cuando el hombre y la mujer aprendió a vivir son personas que te escuchan y cuando vos llegás a casa de ellas abrís la puerta y te dice vení, te hago un tecito y me contás, yo te escucho, no te digo nada, contame lo que quieras y nunca te critica, nunca empieza a hablar de ella misma, no te interrumpe, te escucha y te ayuda para que te des cuenta que no tenés que darle tanto problema a esto, pero siempre está atenta a escucharte y atento a escucharte, no a criticarte, no a juzgarte, no a darte consejos, a estar contigo y que te sientas escuchado y no solamente te escuchan a ti sino que escuchan más alto, escuchan a Dios tienen un oído distinto ya se dan cuenta que lo que viene como dice San Francisco de Asís hermana muerte ¿por qué temerte? si la sorpresa que nos traes es a Dios hermana muerte ¿por qué temerte? si la sorpresa que nos traes es a Dios sé que alguien viene y esa certeza hace que yo empiece a escucharlo y son esas mujeres y hombres maravillosos que ya tienen un oído atento a cosas más importantes y no las tonterías superficiales a los chismes y todo eso lo que he hecho ahora ya cerramos no es cuadricular la vida no la vida tiene leyes y las culturas antiguas las sabían esto existió y existe el ser humano es ser humano desde que apareció hasta ahora estos ciclos los vamos a vivir como los vivas depende de mí como reconozca los miedos y evite que me dominen depende de mí de que lleguen a ser abuelos nutritivos o abuelas nutritivas depende de mí de que en cada etapa de la vida haga los cambios que no hice depende de mí yo les pido que esto lo pongan repito en la cocina en algún cuadro en dos cuadritos y pónganlo ahí y mírenlo para que nos acostumbremos a verlo ¿por qué? porque uno tiene que ser protagonista de la propia vida los que somos espirituales me entienden no le puedo pedir a Dios que haga las cosas por mí Él me dio la existencia me dio su energía pero si yo no sé quién soy para qué estoy y a dónde voy y no entiendo los ciclos de la vida y los dragones que tengo que atender paso por la vida de aquí para allá y me olvido de lo esencial entonces en la edad que tengas en la edad que tengas en la edad que tengas te pido revisá si algo de lo que te digo te compete y les doy mi último pensamiento que dice así este pensamiento que les doy mi papá era alcohólico y en la fundación para alcohólicos anónimos hay un pensamiento que dice así que siempre lo guardé de esa historia aunque nadie pueda volver atrás aunque nadie pueda volver atrás y lograr un nuevo comienzo aunque nadie pueda volver atrás y lograr un nuevo comienzo cualquiera puede empezar ahora y lograr un nuevo final cualquiera puede comenzar ahora y lograr un nuevo final no nos angustiemos por lo que no hicimos hoy es el primer día del resto de la vida así lo dicen algunos ¿no? soy agradecido a la amistad entrañable que tengo con Jorge soy agradecido que no miraron el reloj y que me miran con toda la atención soy agradecido porque las personas de servicio también están escuchándome con todo el cariño gracias soy agradecido a Paola que vino de México especialmente para tratar de ayudar en lo que pueda también a ti y a ti el sonido y eso es lo que siento que hoy día fue un día donde me permitieron cumplir mi misión siempre aprendí una una frase que dice así si quieres aprender lee un libro si quieres aprender más no si quieres aprender lee un libro si quieres aprender más busca un maestro pero si quieres aprender mucho más enseña así que ustedes me están dando la posibilidad de al enseñar terminar de aprender el anhelo que uno tiene de llegar a ser un abuelo nutritivo y si pude contagiarles ese deseo a ustedes que son de nuestros antepasados lo que voy a decir no se sorprendan no estoy loco por ahí soy emocional pero no estoy loco cuando venía para acá caminando en esta rareza del lugar sentí una presencia de los abuelos mayas a los cuales siempre quise y misteriosamente me agarró un escalofrío me quedé solo de un momento me agarró un escalofrío y sentí que estaban dije hoy va a ser un día importante o sea una vez más doy la conferencia pero hoy es un día especial bueno si lo es para mí mi único anhelo es que lo sea para ustedes gracias de todo corazón muchas gracias gracias